Hola, ¿cómo estás? Te habla Fernando Carlos y en esta oportunidad el vídeo va a consistir en dar respuesta a los compañeros que recién se inician para darles un panorama bastante amplio, pero nunca los temas se agotan, de cómo acceder al primer cargo titular. Entonces el vídeo va a consistir en esto. Si te interesa, seguí viéndolo. Si estás viéndolo en YouTube, suscríbete al canal y a su vez toca la campanita para recibir notificaciones de cuando publique un nuevo vídeo. Dicho esto, vamos a empezar con la breve exposición. Como digo, consiste en informar a los compañeros docentes nuevos cómo acceder a su primer cargo titular. Es lo que se denomina ser ingreso en la docencia. Si bien el concepto puede llegar a ser confuso y que lo es, aclarémoslo. Cuando tomás tu primer cargo provisional o suplente, eso no es ingreso en la docencia. Ingreso en la docencia es cuando accedes a un cargo titular. Por eso entonces vamos a definir cómo ingreso en la docencia a la acción estatutaria por la cual vos, como trabajador de la educación, accedes a un cargo titular. Dicho esto, voy a dividir esta exposición en cuatro etapas. Y para ser ordenado, si ves que miro para otro lado, es porque estoy mirando un machete, porque por respeto a vos, organicé lo que te voy a decir y tengo una ayuda a memoria. Que también lo podés tener vos en el aula, al menos yo lo tuve siempre cuando di clase. No es una falta de respeto al alumno, al contrario, es ver que uno planificó la clase. Y esto es como una mini clase para compañeros docentes. Entonces, una etapa a la que se me ocurre denominarla etapa previa. ¿En qué consiste esta etapa previa? Obviamente está la inscripción para el ingreso en la docencia. ¿Quiénes se pueden inscribir acá? Es decir, son los que van a poder acceder a un cargo titular. Solamente aquellos que tienen un título docente o que, teniendo un título de formación profesional, tienen otro título docente o lo que se llama la capacitación docente o el nombre que le pongan. ¿No? Si no tenés estos títulos, no te podés inscribir en lo que se llama para el ingreso en la docencia. Y se confecciona un listado que se llama listado de ingreso en la docencia o listado oficial. Si no estás en el listado oficial, no podés tomar un cargo titular. Podés ser doctor en la célula del dedo de la mano derecha, el meñique. Una especialización impresionante, pero no podés titularizar nada. Tenés que tener formación docente y, a su vez, estar inscrito en el listado de ingreso en la docencia. Si estás en el listado 108A, que tenés título de formación docente, no podés acceder a un cargo titular. Menos aún, en el 108B, 108A infine, también tenés título docente, tampoco podés ir al acto público. Y menos si estás en el listado de emergencia o 108B infine, que son los 5 o 6 listados que hay. ¿No? Hay 6 listados. Listado oficial, 108A, 108A infine, 108B, 108B infine y emergencia. El único listado que se emplea para designar personal titular en la provincia de Buenos Aires es listado oficial o listado de ingreso en la docencia. Los demás son para cubrir cargos provisionales o suplentes. Vamos al segundo punto, que a ver qué dice. El listado. Bien. ¿Quién es? Ya lo dije. Difusión del listado. Vos te inscribís, se difunde, tenés que estar atento o atenta o atenti. ¿No? Y, porque cuando se publica, tenés 10 días desde la fecha de la publicación para poder efectuar todos los reclamos pertinentes. Pasado ese plazo, si no hiciste reclamo, queda firme tu puntaje y no tenés forma de reclamar, no te van a dar lugar. Sería de excepción, tendrías que hacer una medida judicial, digamos, habría otras alternativas, pero lo normal administrativo, en síntesis, no te van a dar bola. Entonces, tenés que estar atento a la fecha de la publicación para poder efectuar el reclamo pertinente si hay algo que no te pusieron o lo pusieron mal. Bien. Se confecciona el listado, queda firme. Vamos a quién es el responsable de la difusión. Todo esto se hace a través del órgano que se llama Secretaría de Asuntos Docentes. Por lo general, casi todas las secretarías, hay una por distrito. Entonces, cada secretaría docente tiene una página, un blog, cualquier cosa, en donde difunde todos los comunicados. Tenés que estar atento a cuánto es la inscripción, cuándo se hace la publicación, el periodo de reclamos. Una vez que está todo eso, después se tiene que hacer, ya, ya está, ya pasó. Entonces, se tiene que hacer la difusión de cuándo se va a hacer el acto público para poder designar titulares. Siempre, el responsable del órgano es Secretaría de Asuntos Docentes, se llama. ¿Dónde se hacen los actos públicos? Eso no te lo puedo decir, porque esto depende del tamaño del distrito, de la cantidad de docentes inscritos. Entonces, el lugar físico puede llegar a ser en el propio espacio de la Secretaría de Asuntos Docentes, por lo general en la provincia de Buenos Aires, es un cachivache, y entonces hay alquilados, cuartitos, en donde trabajan todos hacinados. Entonces, lo que menos se puede es esperar que venga un malón de docentes a tomar cargos titulares. Entonces, por lo general se hace en una escuela, o en otro lugar prestado, en una iglesia, se han hecho, en clubes, en cualquier lugar. Entonces, el lugar, tenés que estar atento, según tu distrito, en donde difunde la Secretaría de Asuntos Docentes, que se va a hacer el acto público. ¿Cuándo se hace ese acto público? Por lo general se hace a fin de año, o los primeros días del año siguiente, el mismo año en donde tenés que hacer toma de posesión, y eso va a depender de la organización, y por lo general para primar y para inicial, lo hacen a fin de año, y después a otros niveles y modalidades, quizás los pasen para el año siguiente. Eso depende de la organización de cada Secretaría de Asuntos Docentes. Déjame ver, ¿qué más? ¿Cuántos actos públicos hay? Mirá. Para vos va a haber un solo acto público. Para vos es relativo, porque tu título te puede habilitar para tomar distintos cargos, y en realidad se hace un solo acto público, y un solo acto público por tipo de cargo. Entonces, para primaria, quizás, lo de artística se hace un día, pero es el único acto público. Para cargos de maestra de grado, se hace un día, un solo acto público, y se terminó. Puede darse el caso, según la magnitud del distrito, te cuento, que lo dividan porque no se llega. Hay actos públicos en distritos grandes, como por ejemplo La Matanza, que son maratónicos. Entonces, son agotadores. Entonces, hay veces que el acto público se desdobla en dos días, pero no es que hay dos actos públicos. Ya vuelvo otra vez al otro, sino que, y cómo es, sino que se desdobla en dos días. No lo hago más, prometo que no lo hago más, creo. Bueno, yo no cumplo las promesas estas de ser provocador, no puedo dejar de serlo. Así que lo puedo hacer en cualquier momento, y no lo pienso, me sale en forma instantánea. Bueno, entonces, ¿para cada cargo? Por cada cargo, un acto público. Puede haber un acto público para maestro de grado, como te dije, artística, ¿no? Otro para psicología. Ese es amplio, ese es para todos, es transversal, ese por eso es modalidad, atraviesa todos los niveles y modalidades, ¿no? Entonces, ¿cuántos actos públicos hay? Si lo perdés, chau, perdiste. Podrás llegar a tomar en otro acto público, para otro cargo que estás habilitado, pero si pasó el de maestra de grado o el de preceptora, chau, moriste, tenés que esperar al año siguiente, ¿no? Bien, esta sería la etapa previa. Segunda etapa. Comienza el acto público. Ya te enteraste dónde es, cuándo es, tenés que fijarte las letras, las siglas que corresponden al área de incumbencia de tu título, entonces, tu cargo tiene tal código, entonces, para tal letra, porque a veces no ponen el cargo, tenés que estar atento. Hay que hacer una ingeniería para ser docente, no es para cualquiera, ¿no? Entonces, comienza el acto público. ¿Qué hay que llevar al acto público? Tenés que llevar tu documento, algunos secretarios de asuntos docentes piden que imprimas la oblea, esto, una oblea, que es una galletita, pero bueno, le dicen oblea a la impresión del listado con tu puntaje. Yo te recomiendo que te lo imprimas porque hay veces que toquetean, como ahora es todo digital, toquetean las computadoras y te modifican el listado y no tenés cómo probar el puntaje que te lo bajaron. Pues si yo tenía tanto y ahora tengo tanto y te lo bajaron, bueno, así que estate atento, ¿no? Y, bueno, comienza el acto público. Asistir. Tenés que esperar, empiezan, el mecanismo es, comienza, ah, antes de empezar el mecanismo, tienen que estar publicadas las vacantes. ¿Qué cargos se publican? Todos los cargos que hay sin cubrir por titulares. Cargos que no tienen un titular se llama cargo vacante. Está la fantasía en la docencia que, no, si se jubiló ahora, ese tiene que pasar un movimiento, un traslado, un mad que se le dice, para que pueda ser ofrecido todo verso. Salen, se tienen, esto es lo correcto, se tienen que publicar todos los cargos vacantes. Entonces, si hay alguien que murió ayer y todavía está calentito, ese cargo, por más que se haya muerto, ese cargo hay que publicarlo porque la vida y las escuelas siguen, ¿no? Entonces, ese cargo hay que publicarlo. Todos los cargos. Ahora, que hay cargos que no se los publica, eso también es cierto. Es una truchada. Hay muchas truchadas en educación. Así que, no te desanimes porque esta sería la primera, la que te enterás. Porque hay veces que ponele, te lo digo así, tienen un carguito, me voy para atrás otra vez, que es de la sobrina, la hija, de alguien, y entonces dicen, no lo publiques para que no la desplacen. Es provisional, ¿viste? Y la tienen ahí cubierta. No te estoy inventando. Yo conozco, por lo menos en Matanza, a la sobrina de un inspector, ya prescribió esto, porque ya hasta murió, ¿no? que a la sobrina la tenían protegida. Y encima esa sobrina trabajaba en la inspección. Y cuando vos ibas, eras un delincuente. Ella era la paladín de la justicia. Ella te decía todo lo que estaba mal, todo. Ella era la correcta. La correcta estaba acomodada. No la desplazaba nadie. Estaba con servicio provisorio, por orden técnico, que se dice, en la inspección, cuando tenía un cargo provisional. O sea, a mí no, ¿viste? Pero bueno, sabelo, estas son todas las anécdotas que hay en todo este tema de educación. Vamos a abocarnos ahora al tema este legal, pero esto lo tenés que saber. Bien, déjame ver qué otra cosita más. Los cargos, otra de las truchadas que hay, porque a veces para cuidar a la sobrina o al hijo o al amante o vaya a saber quién, se publica el cargo, pero con una trampita, pequeña trampita que te la das, te la ves. No te ponen ni qué turno, cuchaturno. O te ponen el turno y no te ponen el horario en el que tenés que ir. Entonces, ¿por qué? Cuando los docentes lo ven, dicen, uy, ¿esto qué es? El que puede tomar cualquier cosa lo toma, porque dice, yo puedo trabajar cualquier otro turno. Uno quiere trabajar, pero el que ya tiene algo dice, yo sí tomo esto y mirá si se me superpone con el cargo que tengo y empieza, eso es una trampa, eso lo hacen para que no lo tomen. Eso hay que denunciarlo en la oportunidad que se está desarrollando el acto público, es decir, en esta etapa. Es decir, toda irregularidad que vos veas, ahora la pregunta es, ¿cuándo se impugna un acto público? Se tiene que impugnar antes de que termine. Entonces, ahí hay que plantarse y exigirle al secretario de Asuntos Docentes que publique todo el detalle del cargo, porque esas son tus condiciones laborales. Vos tenés que saber a qué escuela vas, qué turno vas, a qué hora entras y a qué hora salís, qué cargo y qué materia vas a dar, porque imagínate que pongan módulos, porque los han puesto así. Entonces, tenés que exigir eso, que se suspenda el acto público hasta que se regularice la publicación. O si no, el secretario de Asuntos Docentes que ya me dé inmediato al director de la escuela y que bajo acta se le abre ahí que el director verbalmente le dice que está el horario. Y si vos tomás un cargo en esas condiciones que está así en el aire, el que va a poner las condiciones sos vos. El horario lo vas a poner vos. No dejes que te pisoteen, porque hay muchas de las irregularidades y las tenés que ir viviendo. Unas son estas. Dejá de ver qué más. Se publican todos los cargos. Se empiezan a tomar los cargos, ahora empieza el desarrollo del acto público. Empiezan a nombrar por orden de mérito, es decir, el que tiene mayor puntaje primero y así, van pasando y afortunadamente te llega el lugar a otro, porque hay que ser positivo. Lográs con tu puntaje llegar a tomar un cargo. ¿Por qué? Ponele que hay 100 cargos en todo el distrito. Se publican los 100, pero se pueden tomar la mitad. Cuando se llegó al cargo 50, se terminó el acto público. Entonces, vamos a ponerle buena onda, vos que lo estás mirando, yo te estoy hablando a vos. Entonces, vos llegás a esa instancia. Bueno, presentás tu documento, si te piden la oblea, la galletita, ¿no? Les mostrás la oblea, todo el puntaje, verifican, todo bárbaro, verifican que tu domicilio tengas derecho a tener los 5 puntos en el listado, está todo perfecto, se labra el acta, te designa. Bien, tercera etapa, esta era la del acto público concreto. En la escuela, vas a la escuela, tenés que hacer la toma de posesión, por lo general es el primer día de marzo o el último día de febrero, esa fecha se define todos los años, no te puedo decir que es el primero de marzo, el concepto es este, fines de febrero, últimos días de febrero, primeros días de marzo, ¿no? Eso depende si cae lunes, martes, depende de la organización o que se hace a nivel provincial, esto es uniforme, ¿no? Te presentás a la escuela, haces toma de posesión, acá ya estamos, ya tomaste el cargo acá. Entonces, te tenés que esmerar siempre, pero en esta oportunidad si querés confirmar el cargo, te tenés que esmerar para poder confirmarlo. ¿Por qué? Porque tu designación está sujeta a que reúnas, vuelvo, dos condiciones, dos requisitos y uno de ellos es, obtener una calificación anual por tu desempeño igual o mayor a seis puntos y además aprobar la aptitud psicofísica. Y para ser calificado, ponele que no tengas la dicha de tener buena salud, ojalá que no sea tu caso, tenés que tener un plazo mínimo, es decir, pases licencia, un plazo mínimo de desempeño de tres meses para poder ser calificado cuando es a los efectos de obtener la calificación para poder confirmar el cargo como titular. Entonces, si en el año que vos sos designado o designada se convoca, te citan para hacer la aptitud psicofísica, tenés que asistir y tenés que obtener esta calificación. Pasó todo el año, esta tercera etapa, es decir, dentro de la escuela, ¿no? y te queda una etapa más. Tenés que ir con la calificación anual, el concepto que se le dice, y tenés que esperar otra vez que la Secretaría de Asuntos Docentes haga la difusión, la publicación del acto público de destino definitivo, vas al acto público de destino definitivo con una calificación mayor, igual o mayor a seis puntos y confirmás tu cargo como titular. En cuanto al acto público de destino definitivo, eso no lo desarrollamos acá porque este está hecho para principiantes, búscalo en YouTube que está al lado de este vídeo porque está publicado en la misma fecha, ¿no? Así que bueno, en resumidas cuentas, la designación para cerrar, la designación como titular, la primera etapa tiene cuatro subetapas, o son dos etapas, titular interino y destino definitivo. La primera etapa, titular interino, vamos a decir, tiene cuatro subetapas. La etapa previa, que se me ocurre decirlo así, en el estatuto no está así, etapa previa, que es toda la inscripción, sale el listado, quiénes pueden tomarlo, está confirmado el listado, se difunde en la Secretaría de Asuntos Docentes, se sabe cuándo, dónde, qué cargo, toda etapa previa. acto público, vas, tomás el cargo, todo lo que pasa en el acto público, vas a la escuela y después, por último, haces la toma de posesión y después, por último, destino definitivo y ahí cerrás tu ciclo de designación como titular. En realidad, te digo, ahí no se cierra, sino que después hay que esperar que llegue la dichosa resolución, que es el acto administrativo por el cual te confirman cómo titular. Eso puede llegar a tardar cuatro o cinco años, no sé si no me quedó corto, ¿no? Porque tienen que confirmar que todos los docentes que hicieron destino definitivo realmente reúnen los requisitos y el único que designa como titular en la provincia de Buenos Aires es lo que mal se le dice ministro de Educación, sino que es el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires que a nivel constitucional tiene rango ministerial, por eso también se le dice ministro, pero el nombre técnico, al menos en la Constitución, es director general de Cultura y Educación el único que designa como titular, es decir, el único que firma resoluciones, por eso es que tarda mucho todo esto. Este video, ha tardado demasiado, espero haber sido lo suficientemente claro, ojalá que puedas hacer el ingreso en la docencia y que puedas acceder a tu primer cargo titular. Es mi mayor deseo, como se hace a fin de año, así que sería un muy buen regalo de fin de año. Ojalá que así sea para vos, que llegues a tu casa y puedas compartir con tus familiares en las fiestas que ya comenzaste a transitar este hermoso camino que es el de la docencia. Muchísimos éxitos, gracias por escucharlo hasta el final. Gracias. 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 Gracias.